Donald Trump, ante pregunta expresa sobre si Rusia seguía siendo una amenaza para los Estados Unidos, el presidente Donald Trump respondió un escueto, no. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, corrigió lo dicho por el mandatario republicano y aseguró que el país que gobierna Vladimir Putin sigue siendo una amenaza para la democracia de los Estados Unidos. Rusia sigue siendo una amenaza para los Estados Unidos, expresó Sanders quien afirmó en conferencia de prensa que el presidente Trump había expresado negación, pero a los cuestionamientos de reporteros en la Casa Blanca, no a la pregunta en específico. Sin embargo, los vídeos del momento revelan que un reportero hace la pregunta concreta y el mandatario responde a la misma, no. ¿Qué es el presidente Trump? El martes el republicano leyó un comunicado donde afirmó que, no creía que no hubiera, evidencia sobre la intervención del gobierno ruso en el proceso democrático, aunado a que confiaba en las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp, y por, 17 de julio de 2018 los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy. 17 de julio de 2018 el derechazo de Schwarzenegger a Trump del que todos hablan. 17 de julio de 2018 los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day. 17 de julio de 2018 Trump tiembla, gobernador de ni abre puerta para cargos criminales. 19 de julio de 2018 reduce los riesgos de enfermedades cardíacas usando estos tres suplementos. 18 de julio de 2018 los 10 mejores perfumes de mujer. 12 de febrero de 2018 encuentran billones de toneladas de diamantes debajo de la Tierra. 18 de julio de 2018 los mejores Smart, CVs por menos de 500 dólares solo hoy por Prime Day. 16 de julio de 2018 Colinda Gravar-Kitarrovic, la popular presidenta de Croacia acusada de defender. 18 de julio de 2018 Las mejores ofertas y descuentos del Amazon Prime Day. 2018-17 de julio de 2018 Los presidentes que se redujeron el sueldo o renunciaron a 18 de julio de 2018 Alitosis, que si como combatirla. 16 de julio de 2018 Video, mujer dice se mudó a Suiza porque ganó López Obrador. 18 de julio de 2018 20 del periodo de 2018 20 del periodo de 2018 20 del periodo de 2018 21 del periodo actualizó que ganó López Obrador. 20 del periodo de 2018 ¿Lópezmos a sueldo o renunciaron al que hicieron los primeros? 19 food leuntos de 2017 20 del turno de 2021 20 de julio de 2017 20 días 11 viel lapisan